Bueno, ¿y? A ver quién se anima, ¿eh? Nombre en uno, uno solo, ¿eh? No puede ser tan difícil. Nombre en un solo genio. Ojo. No uno que patea bien la pelota, o uno que improvisa chistes en los boliches, o melena que toca la guitarra. ¡Un genio de verdad! ¿Sí? ¿Nadie? Nadie puede nombrar uno. Se acabaron los genios, no hay más genios. ¿Saben por qué? Porque a cualquier fulano con un poco de sensibilidad lo agarran los mercaderes baratos de la cultura y primero lo usan, después lo exprimen hasta dejarlo tarado y finalmente lo destrozan. Beethoven era un genio. Ahí tienen uno. Si Beethoven viviera, tendríamos una música como nunca soñó nadie. ¡Boludeces! ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Que todo lo que decís son boludeces. Si no hablamos fuerte, no te voy a poder escuchar nunca, pibe. Si Beethoven viviera, andaría diciendo pavadas en los bares. Tendríamos una música como nunca soñó nadie si viviera. Mozart. Claro, vos. Tenías que ser vos. ¿Y se puede saber dónde se va a escuchar esa música extraordinaria? ¿En la Colón? ¿En las FM? ¿O se va a vender en los kioscos de revistas? Al principio en ningún lado, porque hasta dentro de 20 años no la entendería nadie. Pero no sería tan barata como la de Beethoven. ¿Cómo barata? Preguntale a estos tipos. Si conocen la novena, piensan que se llama Himno a la Alegría y que es una canción de Juan Ramón. Ah, habló el rey de la propaganda de Pan. Pan, pa-pan, pa-pa-pa-pa-pa-pan. Ok, una vez, una vez. Pero por cada vez que levanto el teléfono, un segundito, por favor. Mi-re-mi-re-mi-si-re-do-la, la-ri-la-ri-la-ri-la-ri-la-ri-ri. Ahí están los mercaderes. ¿Qué mercaderes? Es la música, es tu música que es barata. Y la que no es barata es copiada. ¿Cómo copiada? Nunca pudiste componer, todo me lo debés a mí. ¿Qué? ¿Qué te debo yo a vos? Las variaciones, las inventé yo. Mentira, fue Juan. Y el minueto, lo empecé a acelerar yo. Y yo lo hice esquerzo. Y todo lo que hiciste al principio es igual a lo que hice yo. No, no, fui más allá. Y encima después lo arruinaste todo porque le diste pie a esos sensibleros de mierda que distorsionaron la música. El romanticismo, bestia, bestia. Nunca compusiste. No podés hoy porque no pudiste ayer. Sos un evidente, un copión, un madera, un inútil, un fracasado, orgulloso y nostálgico. ¿Sabés qué sos? ¿Eh? ¿Sabés qué sos? ¡Sos un sordo! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Sordo! ¡Sordato, abuela! ¡Te mato! ¡Te mato! Me parece que te ha pasado algo raro. ¿Sabes? ¡Rarellas! ¡Sordato, abuela! ¡Sordo, carajo! ¡Sordato! ¡Abuela, sordo! ¡Sordato, abuela, turro! ¡Sordato, abuela, abuela, abuela! ¡Juan! ¡Sebastián! ¡Baja! Perdón, señor. Nosotros no fue nuestro intenso. ¡Silencio! Les dije que no se juntaran en público. Vamos a hablar. Afuera. Sí, me parece que se nos fue la mano, ¿no? No tenemos que pelear. La vida es corta. ¡Jajá! Maestro. Acá pasó lo que yo creo que pasó. Pasó algo. Y pasó acá. El asunto es... ¿Por qué? Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Mal marcando mi retorno Son las mismas que alumbaron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve Al primer amor La quieta calle Donde el eco dijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlón Mirar De las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven Volver 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 Con la frente Marchita a la nieve del tiempo Platearon mi cien Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que pero en la mirada Errante en la sombra Te busca Te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro Otra vez Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas de recuerdos Encadenen Mi soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene Su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Que toda la fortuna De mi corazón Soñar